Gracias. 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 Entrán por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad, por todas las edades. ¡Al Cristo, el Señor, que por nosotros fue pensado y por nosotros murió! ¡Feliz Padre, Dios mío! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Al Cristo, el Señor, que por nosotros fue pensado y por nosotros murió! ¡Feliz Padre, Dios mío! ¡Iba a pensarme con pensar sincero! ¡Qué dolor desgarrado y verdadero! ¡Qué delito de haberte abandonado! ¡Cuando pobre volví de aquí humillado! ¡Me ofrecí como inmundo por Dios creo! ¡Cuando vení de tu mirar se veo! ¡Aquí de los ojos me sentí abrazado! ¡No perdés mi labios por tu amor sellados! ¡Que ahora siempre tus lágrimas divinas! ¡La triste confesión de mis pecados! ¡Aquí de los hermosos! Alegra el alma de tu siervo. A tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Alegra el alma de tu siervo. 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 Y al Espíritu Santo, por Él existirá ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Cantará al Señor un grántico juego, porque ha hecho maravillas. Su tierra le ha dado la victoria, su santo brazo. Que el Señor va a conocer su victoria, revela la nación y su justicia. Se han acordado de su misericordia y su fidelidad, que el favor de la casa de Israel. Se han acordado de su misericordia y su justicia. Se han acordado de su misericordia y su fidelidad, que el Señor va a conocer su victoria, Gloria a la Madre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamada al Rey y el Señor. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del Faraón, Rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones, con los que lo aman y guardan sus preceptos. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle, renuévanos Señor por tu Espíritu Santo. Renuévanos Señor por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la Nueva Jerusalén. Renuévanos Señor por tu Espíritu Santo. Que trabajemos Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Renuévanos Señor por tu Espíritu Santo. Enseñanos Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Renuévanos Señor por tu Espíritu Santo. Líbranos del mal, y presérvanos de la fascinación de la vanidad, que oscurece la mente y oculta el bien. Renuévanos Señor por tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Concédenos Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales, y alimentados con tu palabra, nos entreguemos completamente a ti, por una santa moderación, en el uso de las cosas terrenas, y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, Reina de los Cielos, Y este amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, Reina de los Cielos, Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa, nuestra misericordia. Oremos, Dios Santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, Por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María, y danos un corazón sincero y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté con todos sus manos. ¿Qué es? Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana, nos reunimos, somos el Pueblo Santo, que se sente convocado por el poder de el Espíritu, se siente iluminado por su gracia, y caminamos con una meta, llegar a la Pascua, a esa celebración que nos une a Cristo resucitando. y nos ayuda a entender el misterio de nuestra fe. Vamos a pedir en esta celebración eucarística por la salud de Hassan Alé Soto y también por Pilar Fernández, que está muy delicada de salud. Pedimos por su pronta recuperación. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor ten piedad, de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión en la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Siempre que lo invocamos, ¿cuál es la nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que han visto tus ojos ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios Demos gloria a nuestro Dios Demos gloria a nuestro Dios Glorifica al Señor Jerusalén A Dios, ríndele honor Israel Él refuerza el cerrojo de tus puertas Y bendice a tus hijos en tu casa Demos gloria a nuestro Dios Él mantiene la paz en tus fronteras Con su trigo mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra su mensaje Él envía a la tierra su mensaje Y su palabra corre velozmente Demos gloria a nuestro Dios Le muestra a Jacob su pensamiento Sus normas y designios a Israel Él no ha hecho nada igual No ha hecho nada igual con ningún pueblo Ni le ha confiado a otros sus proyectos Demos gloria a nuestro Dios ¡Gracias! 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 casos aislados, todos nosotros vivimos en una constante lucha por ser fieles y buenos discípulos del Señor. Por eso es importante revisar asiduamente cómo vamos en esta respuesta al amor de Dios que se sigue manifestando en la presencia de su Hijo Jesucristo, Salvador nuestro, entre nosotros. Como vemos, no se trata de un concepto o una palabra repetida en un tiempo litúrgico. Ciertamente parte de un cambio de mentalidad, de otra forma de ver la vida y el mundo, pero se transparenta en actitudes nuevas, más positivas, las cuales son demostradas en una correcta relación con las demás personas. El discurso narrado en la primera lectura de hoy no es otra cosa que una invitación a revisar y renovar un estilo de vida comunitario, al igual que la exhortación de Jesús para no transgredir los mandatos de la ley de Dios, sino más bien interiorizarlos a fin de asumir la novedad del reinado de Dios con entusiasmo y valentía. Es un sutil llamado para regresar a la fuente de su consagración como pueblo, transformado en propiedad de Dios. Israel en el desierto muchas veces había descuidado la alianza, le había dado la espalda al Señor, no había obedecido sus mandatos y así se mantuvo aún después de entrar en la tierra prometida. Pues posteriormente, en tiempos de la redacción del texto que hemos escuchado, el texto sagrado, las tribus judías habían caído en constantes idolatrías e infidelidades, con múltiples consecuencias destructivas para ellos. Descuidaron la misión para la que habían sido constituidos y se encontraron abandonados, vacíos, sin rumbo ni una meta por alcanzar. Por eso la invitación se centra en provocar la escucha. Es necesario dejar tantos ruidos internos y externos y abrir los oídos a la voz del Señor, volver la mirada hacia Él y aprender de su palabra. Ahora Israel escucha los mandatos y preceptos que te enseñó. Su historia sólo encuentra dirección y visualiza un destino tomados de la mano de su único Dios y Señor, Maestro y Guía. Por eso conviene reencontrarse con la identidad que han perdido. Son una nación en medio de tantas otras marcadas por intereses semejantes y con retos simultáneos, pero abastecida de una especial instrucción, surgida de la voluntad salvadora de Dios. Esa escucha de la palabra produce fruto abundante cuando se transforma en actitudes visibles, palpables, a tal grado de provocar admiración en los otros pueblos. Esa manera de vivir diferente produce interés para conocer su origen. Por eso se enfatiza el consejo. Pónganlos en práctica, guárdenlos y cúmplanlos, transmítalos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No se trata pues de sentirse diferente a los demás y de creerse superior o más perfecto, sino de convertirse en luz para los otros pueblos. La actitud obediente llama la atención e invita a otras personas para conocer y asumir los mandatos divinos. En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. La cuestión entonces no se centra en obedecer por obedecer, sin ninguna reflexión, hacer de Dios un tirano impositivo, sino de descubrir en los mandatos divinos la fuente de una correcta relación humana, ya que el respeto a los derechos de los demás es camino de una sana convivencia, sin menesprecio de los propios, sin la defensa de ellos. Alguien ha dicho que en cuanto afirmamos el derecho propio, tenemos que reconocer el derecho ajeno. Vivir la justicia y crear un orden social equilibrado siempre serán un valor incalculable. Esta normativa ha estado inscrita desde siempre en la conciencia del hombre y en la cultura de muchos pueblos, y por eso Jesús afirma, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. El respeto a la vida y la defensa de la dignidad humana en todos sus niveles es el fundamento de toda legislación justa. A la base están los mandamientos de la ley de Dios como una luz que resplandece ante tantas oscuridades en las que se sumerge la humanidad. La plenitud está en las bienaventuranzas, donde brilla la nueva ley del amor. Ante estas enseñanzas tendríamos que interiorizar y responder con sinceridad a la palabra de Dios. ¿Qué tanto en nuestra vida respetamos la dignidad de las otras personas, más aún de las cercanas, o de manera velada y muchas veces no tan escondida, violamos los derechos de los demás? A la base está la justicia para llegar a la caridad y la misericordia. La conversión parte de un análisis sincero de nuestras actitudes cotidianas y en confrontación con la palabra divina, hacer cambios. Al estar hoy junto a María aquí en el Tepeyac, se nos invita a aprender de ella la manera de asumir el plan de Dios en la propia vida, encarnar la palabra y seguir a Cristo hasta la cruz. Solo así se asume la misión y el proyecto universal de salvación y entendemos el porqué del Salmo. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondemos a cada petición. Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Señor, ten piedad. Para que en estos días de penitencia, escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Señor, ten piedad. Oremos por nuestros hermanos, por su salud. Hassan Alé Soto y Pilar Fernández. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. C Sierra, Señor, el pueblo penitente. ¡Gracias por ver el video! 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 de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna, cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendiciones. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, bendita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, bendita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, bendita el pecado del mundo, Ordeno de Dios, bendita el pecado del mundo, 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. El Cordero de Dios 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 El Cordero de Dios